Dices que ya no me quieres Dices que andas preguntando A ver si tengo otro amor Entonces es como te entiendo Si me andas buscando Tal vez lo harás por arduo Si te importan mis quereres Ir con mi dinero Y a ti te cumple tu amor Si conmigo ya perdiste Dices que ya no me moleste Fue tuyo el error Déjame tranquilo No me ande rogando Busca otro amante Que quiera tu amor Así que conmigo Tú al burlo buscas de él Y en la revancha No me adorarás 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 Déjame tranquilo Déjame tranquilo No me andes rogando Busca a otro amante ¡Que quiera tu amor! ¡Que quiera tu amor! ¡Que quiera tu amor! ¡Que quiera tu amor!